a continuación seguimos entonces con ángela arboleda de la certificación información de coaching con pnl con su ponencia salud y emoción la base de todo el resultado bienvenida ángela muy buenos días para todos bueno yo aquí relajándome porque claro es toda muchos nervios como desde la universidad no una presentación bueno ya los que me conocen y los que los compañeros con los que hicimos nuestras prácticas saben que yo soy muy visual entonces yo me voy a salir un ratito como de la línea que vienen trayendo mis compañeros y yo les traje una pequeña presentación entonces les quiero compartir aquí ojalá de mí esto no se me vaya como tanto tiempo pero ok me dicen porfa si si están viendo ahí mi pantalla creo que sí listo bueno entonces hoy vengo a hablarles ok ya ya empecé en presentación perfecto ok les vengo a hablar de salud y emoción la base de todo resultado porque porque nosotros pues ya hemos hablado y lo vienen diciendo las otras compañeros antes nosotros para ser coaches pues tenemos que primero ser nuestros mejores coaches y yo creo que para nosotros poder guiar y acompañar a una persona tenemos que estar primero nosotros bien y eso está dentro también de lo que hablaba pablo dentro de nuestros deberes como coaches si nosotros no estamos bien digamos con nosotros mismos pues que podríamos transmitir o como podríamos acompañar a esa persona entonces porque salud y aquí se me atraviesa a ver con hueso porque estoy hablando de salud porque resulta que según la oms el la salud es el estado pleno de bienestar no solamente físico y aquí hay un error y es que nosotros siempre estamos hablando de salud y siempre pensamos solamente en el cuerpo que me duele aquí que si me enferme de esto lo otro y resulta que no la salud también es mental es nuestro estado pleno de bienestar también mental es decir como nosotros nos estamos digamos llevando o como estamos asumiendo todas las cosas que nos está trayendo la vida como nos estamos enfrentando y también la parte social con quien nos estamos relacionando como nos estamos relacionando con los demás como dejo que las cosas externas influyan sobre lo que yo soy entonces miren que según la digamos sin irnos mucho a la parte técnica de salud solamente por la parte física también es estar bien física mental y socialmente y no solamente la ausencia de la enfermedad por eso pues creo yo que esto está muy muy relacionado con el coaching porque nosotros como coaches siempre estamos pensando solamente en la emoción del coach y solamente la emoción pero resulta que muchas veces la parte física o su parte social también influyen en lo que está viviendo el coach en su momento entonces acá yo quiero hacer un ejercicio y los voy a sacar de su zona de confort también vamos a hacer coaching aquí rápido es de su zona de confort y vamos a elevar nuestra energía vital y que la energía vital pues no es sino que nada más y nada menos que esa fuerza que nos levanta todos los días esa fuerza que nos lleva a hacer las cosas bien pues a tener el ánimo arriba entonces qué pena las que están todas cachacitas pero yo les voy a pedir que se levante ahí me están viendo tal vez de aquí para acá y vamos a poner nuestro cuerpo en esta posición vamos a poner una pierna para adelante la otra se queda atrás y vamos a agacharlos un poquito como si fuéramos a hacer una carrera entonces nos agachamos un poquito y nuestros brazos me están viendo vale me confío yo creo que si la están viendo todos o dejamos de compartir un momento mientras hacemos el ejercicio mejor ah bueno sí dejemos de compartir y así vemos todos a ver quiénes se pusieron de pie y están a hacer el ejercicio de energía vital porque cámara vamos a conectar con ángela le vemos la energía entonces nos paramos ponemos una pierna delante la otra atrás nos agachamos como cuando vamos a empezar una carrera y los brazos cuando vamos a correr están en esta posición muy bien isabelita es ahí siempre dándonos ejemplo y vamos a mover los brazos así con energía e intención listo yo les voy a decir cuando van a empezar vayan calentando vayan calentando no sé si ahí se escuchará se escucha no dale solo no dale solo sonido ah verdad pues es que no he compartido sigan ahí sigan 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 están poniendo posición sigan ahí calienten calienten motores calienten motores calienten motores calienten motores ahora sí Ángel Marcel ya está bailando por allá de salsa ya lo veo es bailando ¿ya? ¿ya? súbele de volumen no todavía no está compartiendo Ángela ahora sí compartir y en avanzado sonido de la computadora ay espere porque es que eso sin música no se preocupen esto es lo que es en vivo ahora sí está compartiendo sonido ahora sí súbale volumen ¿ya? ¿sí? sí puede ponerlo duro si quieres súbale a esto energía todo lo que me da 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 es el que me da todo lo que me da todo lo que me da todo lo que me da no se canse mobox no canse divisa ¿no canse? descansa un poquito tranquila Más o menos. Venía a mi casa. Así. Más o menos. No se canta. Si se canta, no paren. Baja el ritmo. Más o menos. ¡Listo! ¡Listo! Respiramos. Ahora sí. ¿Cómo quedamos? Hasta yo que tengo que seguir exponiendo, tengo que arreglar un poquito. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí voy a volver a compartir ¿Qué acabamos de hacer ahí? Bueno, perdón. ¿Qué acabamos de hacer ahí? Nosotros lo que estamos haciendo es subir la energía. Y resulta que cuando subimos la energía, pues nos sentimos mejor. ¿Sí? Ahí todo nuestro cuerpo se calentó. Y cuando nuestro ánimo sube, por supuesto, nuestra corporalidad cambia. ¿Sí? Entonces, nuestro aspecto mejora. Nos vemos mejor. Nos sentimos mejor. Entonces, cuando eso pasa, pues todo alrededor fluye. ¿Sí? ¡Ay! Tomemos aire. A ver, sí. Bueno. Y otra cosa que hicimos muy importante con este pequeño ejercicio, se lo recomiendo mucho. Cuando estén, digamos, trabajados sentando, pueden hacer un minuto a un lado, un pie, un minuto a otro pie, porque eso además elimina toxinas. Nos activa el sistema linfático. Ese es el encargado de eliminar nuestras toxinas. Es decir, estamos limpiando nuestra sangre, estamos oxigenando el cuerpo. Y pues, digamos que nuestro sistema inmunológico mejora. Y ahorita que necesitamos estar súper bien. Bueno. Sigo acá. Y quiero contarles de este triángulo. Esta es una triada de Tony Robbins, que ustedes saben que es un coach. A mí me fascina. Y son los tres patrones que crean cualquier emoción. Y empezamos nuevamente por el cuerpo. La fisiología. Y lo que acabamos de hacer. La emoción se crea a través del cuerpo. Tu postura determina quién está reflejando. Por eso es tan importante. Cuando estamos en una sesión de coaching, pues tú no vas a recibir a tu coach con una cara de tristeza, con una postura agachada. Tú tienes que estar a la altura que se vea y se refleje en ti. Eso crea una emoción. Entonces, la postura del cuerpo crea una emoción. El enfoque. Tus creencias. Pues esto como coaches lo sabemos. Las gafas que nos ponemos. Las creencias que tenemos determinan nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, es importante saber en qué estás enfocándote. Esa energía que estás creando. ¿Para qué? ¿Para qué la estás creando? ¿Hacia dónde la estás enfocando? Recuerda, pues, ese dicho que donde enfocas tu atención, enfocas tu energía. Entonces, siempre es importante estar pensando en lo positivo, enfocarnos en lo positivo. Y lo tercero es el lenguaje. Entonces, las palabras que usas, el significado que les das y la intención o intensidad que pones en esas palabras. Eso también crea una emoción. Muchas veces, pues, nosotros mismos no nos hablamos bonito. O nos vemos al espejo. Ay, esta barriga. Ay, esta no sé qué. Uy, hoy amanecí terrible. Esas palabras, lo que tú mismo te dices, están generando una emoción en ti en ese momento. Y para finalizar, quiero darte estos tres tips para empezar ese camino hacia el mejoramiento de esa calidad de vida. O a mejorar nuestro estado, ¿sí? Estado de ánimo. Lo primero es encontrar tu motivación y es crear una base sólida. ¿Qué es una base sólida? Algo que te impulse todos los días a mantener ese estado de energía alto. Que si tú te levantas como con el ánimo bajito, esa motivación o esa base sólida te levante y que hagas dos minutos de movimiento de cuerpo para que tu energía suba y puedas seguir enfocado hacia tus objetivos. El segundo tip es desafiarte. Desafíate todos los días. Cambia hábitos. Eso es un desafío grandísimo, cambiar los hábitos. Ponte retos. No importa que sean pequeños, cosas que tú sabes que para ti son difíciles, para otra persona puede ser fácil, pero es un reto pequeño para ti. Créate pequeñas metas todos los días que te lleven a metas más grandes. Es decir, que eleven tu conciencia hacia tus resultados. ¿Cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo? Y lo tercero es reconocer tus victorias, aunque sean pequeñas. Lo que digo, para otra persona puede ser algo muy pequeño, pero para ti es una gran victoria. Entonces, reconoce esas victorias, celebra esas victorias y predispón tu mente siempre a ganar. Y pues bueno, hasta aquí yo sí los invito a mover el cuerpo, como sea. Bailen, pinquen, salten, corran, monten bicicleta, hagan dos minutos de esta terapia que les acabo de enseñar, como sea, porque la forma como manejas tu cuerpo determina tu emoción. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias.